¿Qué tal amigos del Club Mochilero? Bienvenidos a una nueva aventura Cracks. Estamos en la frontera del Ecuador con el Perú. Mientras nuestro ya está el Perú. Entonces vamos a darle Cracks en esta aventura. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Castillo. ¿Usted es de acá, de Perú? Del Ecuador. Ecuatoriano, miren un amigo ecuatoriano que está vendiendo leche de chiva acá en el Perú. Vamos a comprar. ¿Cuál es el costo del vaso? Un dólar le cuesta el vaso. Ya, muy bien. ¿Y en soles cuánto sería? Cuatro soles. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la chiva? A ver. ¿Esa es la chiva nueva? La chiva. Miren. Leche de cabra. A ver. Lechiva negra. La leche de cabra, amigos, en el Perú. Miren, ¿qué les parece? Bien espumosita, miren. ¿Qué les parece, amigos? Leche de cabra con algarrobina. Es mucha vitamina. Acá en el Perú, amigos, vamos a preguntarle a nuestro amigo. Buenas tardes, amigo. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Rolando Córdoba. Mucho gusto, don Rolando. ¿A usted le gusta muchísimo la leche de cabra de la chiva? Sí, yo, yo justamente lo tomo la leche y al queso también por motivo de que yo soy del campo. Yo crío los animales también. Por eso yo sé que esta leche es muy buena. Por ese motivo, yo sé lo que voy a tomar también. Exactamente, amigos, miren, porque nuestra abuelita dijo que tomar la leche de chiva le daba la vida eterna. Yo tengo una abuelita que vive 102 años y se creció con leche de chiva. Miren, amigos, este es con algarrobina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, creo yo, porque justamente yo tengo también a mi abuelita que tiene 102 años y es criada con leche de cabra. Muy bien, amigos, el secreto es tomar la leche de cabra. Muy bueno, sí, para qué, no aquí no hablamos de pasegato. Es verdad eso, porque yo mismo yo sé del campo. ¿Cómo funciona el sistema de las chivitas? A ver, ¿ustedes las chivas, ellas van a descansar hoy día y mañana saca otra? Sí, estamos ya retirándonos, ya estamos culminando la venta de chivitas. Sí, las chivitas ya están secas, entonces ya están con ganas de ir a descansar. Vamos allá al Ecuador, allá tenemos la alimentación. Estas comen hierba, papá. Ustedes les alimentan bien, súper bien, para que las chivitas puedan dar una leche súper rica. ¿Es propietario de las chivitas? Sí, yo soy el propietario de las chivitas. Qué chévere, muy bien. A ver, cuéntenos, a ver, ¿cuánto le da más o menos una chivita? ¿Cuántos litros? Una cabrita le está produciendo dos litros. Dos litros. Dos litros. Es decir, unos diez vasitos más o menos. Sí, diez a doce vasitos. Muy bien, amigos, miren. Es decir, aquí puede salir ahí unos cuarenta dólares, unos cincuenta dólares en las chivitas. Les recomendamos mucho tomar la leche de cabra, entonces denle like y compartan, amigos. Estamos en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!